Este candidato a gobernador tuvo casi 145.000 votos a intendente, perdón, me traicionó en su consciente, es legislador por el PRO en la matanza, y actualmente un referente obligado a la oposición en el distrito más importante del conurbano, porque, a ver, que se lo propuso, primero, modificar la octava sesión, que es la plata, modificar la sesión, que es la matanza de la matanza, ah, apósito, ¿vieron lo de Isaurralde, no? Repito, ¿vieron lo de Isaurralde? Está en el horno. Le descubrieron, está realmente hasta acá. Ahora yo no me explico cómo Isaurralde, con este despelote que tiene infernal, de corrupción, de injustificación, de con todo lo que ha hecho, puso un tipo en la mano y ganó caminando. Bueno, eso demuestra que algo tenemos que cambiar. Por ejemplo, la boleta única. Otra gran novedad. ¿Sí? Falta reglamentar, pero es ley la boleta única de papel. Otra de Kicillof. Quiere hacer una elección separada en la provincia. Todo lo que me dijo Lalo. Y ahora la última es que un secretario de Transporte dijo que, debemos debatir, pero que tiene para ser independiente Buenos Aires. No independiente del club, sino escindirse. Una cosa de locos, ¿no? Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Mato. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Lo que pasa es que yo sé por dónde empezar. Todo esto que te dije es una pantalla. ¿Viste cómo un tipo fue a buscar a otro a la esquina de la casa en San Justo y le metió cinco tiros y lo mató? Hola. Te decía... Hola. ¿Me escuchás, Lalo? Ahí te escucho, Lalo. Te decía, todo esto que te dije es pantalla porque, ¿viste el tipo que en San Justo fue a buscar a otro en pleno día? Jargón lo mató y lo... ¿Viste? En pleno corazón de San Justo, digo... Sí, sí, sí. Es una locura. Es toda la... Imagínate que estuvieras en el lejano oeste donde vos sabés que no hay ley, ¿ok? No hay orden, donde todo es caos. Entonces se empieza a naturalizar todo tipo de situaciones, como esas mamás que apalearon a la maestra, ¿no? Sí, terrible, terrible. Ayer mismo apareció asesinada a otra chica en la matanza y ya se empieza a perder la cuenta de cuántas víctimas aparecen en situaciones rarísimas. La policía dice que parece un suicidio, pero la familia acusa que es más bien una especie de vendetta, de asesinato, claramente, y seguramente mañana pasado vamos a estar hablando de otro hecho similar que va escalando en la violencia, en la anarquía, en un caos, pero que es un caos organizado, como el que tiene la provincia, ¿no? No es casualidad que la zona sur del conurbano, que incluye la matanza, tenga tanta pobreza, que esté gobernada por la misma gente hace tantos años, que el narcotráfico, el delito automotor y las grandes bandas criminales se concentren ahí. No fue el viento que amontonó todo para ese lado, ni una selección de la naturaleza que puso todos los votantes malos en los mismos distritos, ni una maldición bíblica. Es un sistema que funciona muy bien con ese caos, con los insaurraldes de la vida, y que hasta ahora ha sido un status quo, un mecanismo que funcionó. Igual pasaba en Argentina, a nivel nacional, pero eso se rompió de manera estrepitosa y sorpresiva con la irrupción en la política de Milley. Y empezó un ciclo en el que se combinan dos expresiones, si querés, un poquito violenta. ¿Se escucha? Perfectamente. Por un lado, décadas de víctimas que fueron juntando bronca, impotencia y hasta odio contra sus abusadores, los políticos. El artazgo de la gente que dijo, no importa, que se pudra todo, yo voto así sea para que se pudra todo, porque ya no va más. Bueno, eso tiene una expresión de víctimas, de gente abusada, que su reacción no puede ser menos que intensa, ¿no? Que por momentos de enojo, de ira, de furia, de abuelos, personas que pasaron los 50, 60 años, y en lugar de enseñarle a sus nietos que Argentina siempre da una oportunidad y que ellos pasaron muchas crisis, que estén tranquilos porque después se levantan, en realidad le están transmitiendo que son todos una mierda y que hay que matarlos a todos y el artazgo se transmite ya generacionalmente. Y los pibes leen ese artazgo y dicen, bueno, vamos a empezar por matarlos a todos con el voto, por suerte. Y por otro lado, la expresión violenta de tipos que después de construir negocios mafiosos en cada ventanilla, en cada rincón del Estado, empiezan a ver que perdieron primero el manejo del Estado Nacional y después que vienen por sus kioscos, por sus registros automotores, por todos esos curros, por todos esos ñoquis, por todas esas mafias que tienen manejando la plata de todos y están desesperados. Y entonces se ponen también violentos, violentos en la calle, en la universidad, violentos donde puedan, pero son una minoría que lejos de ser los 70 ni nada de eso, son unos marginales que están en la desesperación absoluta y que el año que viene no son capaces de presentar una lista nacional ni una fuerza como la que desean y empiezan a verse asustados de perder y que el tsunami se lo lleve puesto en la provincia de Buenos Aires también. ¿Vos sabés que estaba pensando todo lo que tengo para preguntarte? Pues mirá, pasó, lo taparon muchos hechos importantes, pero la renuncia de Randazzo, firmando la renuncia y diciendo, si Cristina va a conducir ese hotel, tengo nada más que hacer en el peronismo, sigo siendo peronista, pero me voy. Cuando es un tipo que cuando fue funcionario, lo hizo bien, se hartó y se fue, le plantó transporte porque no aguantaba más, le dijo, si te va a ganar Larry González, y le ganó, y ahora le dice, yo con usted de conducción me voy. Digo, pasó porque lo taparon los hechos del intento opositor de tumbar o de se estabilizar con el tema de la universidad, le agresario mal, y ahora fíjate qué fachos que son, que tomaron las universidades, casi matan al youtuber. Todo lo que tengo para preguntarte, porque fíjate, como fracasó lo de tumbar el veto, los mercados cómo reaccionaron, y se derrumba el mismo país, se derrumba el dólar, suben los títulos soberanos, suben las naciones de Argentina, claro, hay más confianza, al ser decido en el fondo bajó las tasas y los sobrecostos, y entonces nos cerramos 3.200 palos, claro, están desesperados, el 13 de noviembre tiene fecha de lectura de la condena de Cristina, pero todo lo que está pasando, y digamos, se notaba que estaban buscando joder al gobierno. Claramente, y de nuevo, porque estamos muy cerquita de, este ha sido un río más que revuelto, el que estamos cruzando este año, de gente que soñaba con que el gobierno se caiga inmediatamente, y que no pudiera votar ni una sola ley, ni presupuesto, ni nada, y que la gente se le fuera en contra por el ajuste al que se vio obligado a hacer, y que compraran que la culpa era del que recién llegaba. Fracasaron en eso, y el gobierno no solo que pudo sostenerse, sino que está avanzando. La ley Ojarasca, que ya se va a hablar cada vez más, son 70 leyes que asesinan bandas criminales que están administrando el Estado. Los mata para siempre, les quita 70 curros fenomenales, de industria del juicio, de un montón de cosas, de corporaciones mafiosas metidas en lugares de funcionarios públicos, de servidores públicos. Bueno, ahí también tendrán que votar, lo que te dije, tendrán que votar en contra de eso, ¿no? Porque ya les está costando, fíjate que el bloque de Reyes está por quebrar, pero digo, estar en contra de votar eso también tiene que poner la cara ahí, ¿no? Claramente, vos, viste cuando cayó la época feudal, había un rey que se imponía sobre otros reyes, ¿no? Claro, todos éramos siervos de la gleba. Hoy seríamos siervos de la gleba, digamos. Claro, pero cayendo, ¿no? Claro, el señor feudal, el príncipe feudal. Está cayendo eso. Entonces... El espinosa. Señores feudales que fueron cómplices de estos más de 20 años de quinerato, hoy ven la posibilidad de liberarse también de ese manejo, ven que el viento cambió, que la sociedad en sus feudos votó sin aparatos, sin estructuras, sin clientelismo, en las zonas pobres, en todos lados, a un proyecto que les hable de libertad, como el que lidera Milley, y entonces empiezan a despegarse de Cristina. El año que viene, muchos gobernadores se van a hacer los boludos y no se van a adherir a la boleta única. Van a hacer, por un lado, el voto nacional con la boleta única y por otro lado, sus listas sábanas provinciales o esos inventos de ley de lema y cosas mafiosas que hacen con los votos para salvar su quintita, pero no van a ir con Cristina. Entonces, empiezan esos gobernadores a tener una conversación con el gobierno nacional que permite que el gobierno nacional, en absoluta minoría, pueda ir avanzando igual con reformas muy profundas. Bueno, eso tiene desesperados divididos a esa banda mafiosa que nos pisó la cabeza durante 20 años, y en el conurbano están más que desesperados, porque en las provincias los gobernadores pueden mantener su feudo, pero en el conurbano es existencial. Si ellos llegan a perder la provincia de Buenos Aires, quedan en desbandada absoluta. Entonces, la desesperación de que venga la boleta única, la desesperación de que estemos a punto de iniciar el rebote económico, Nacho, de que la gente pueda empezar a obtener de nuevo acceso al crédito, que los bancos vuelvan a dar crédito, pero sin estar subsidiados, sin plata inventada, con plata genuina, que la economía se reactive, que la gente pueda entrar a plan canje de vehículos, a hipoteca, a créditos hipotecarios para hacer su primer vivienda, que vos puedas acceder a créditos personales para tus emprendimientos, o a los créditos que está dando el Banco Nación para las pymes, todo eso va a reactivar la economía. Bueno, y ahora agárralo, eso es lo que están pensando, ¿me explico? No lo pudimos voltear, la mala cómo vamos a hacer en la buena que están a punto de empezar. Entonces eso los pone en un escenario de desesperación total. Fíjate que trascendió en el escenario de hoy, que hay emisarios para acercar al Quisiló con Cristina, porque claro, ellos apostaban todos al veto, ¿no? Tumbar el veto y, digamos, tumbar el veto, después de no poder tumbar el veto a la ley previsional, que era muy mala también, para mí era como cuando le hacen el intento de toma a Macri en el 2018, que entre noviembre y diciembre empezó la hecatombia y después ya no pudo levantar. Para mí, si le tumbaban el veto, empezaba un vamos por todo, ¿entendés? Ahora viene esto. Viste que hace unos días dijeron, basta mi ley. Además son violentos, casi matan a youtubers, digamos. Se nota que hay una desesperación muy grande. Y fíjate que ahora quieren acercar al Quisiló, mientras que Quintera ni siquiera atiende el teléfono a Cristina. Por eso mismo, yo creo que el presidente ha logrado mantener una conversación. Es como si, viste, alguien está queriendo participar y meterse para hacer daño entre vos y yo y nosotros seguimos conversando mano a mano como si no existiera. Mi ley ha logrado mantener una conversación mano a mano con la gente como si estos marginales no existieran. Fue al Congreso, ni bien asumió, y le habló a la gente en lugar de hablarle a los diputados. Y después se expuso todo el tiempo en un montón de situaciones. Y nunca perdió la posibilidad de hablar mano a mano con la gente. Así sea de manera digital, de manera virtual, con las redes sociales. Él tiene un contacto y una relación pocas veces vista entre un presidente y la gente, sin intermediario de ninguna clase, sin estructura de punteros, sin gobernar distritos, no tiene intendentes, no tiene gobernadores de su espacio. Sin embargo, si el intendente se le quiere retobar, si el gobernador se le quiere retobar, si los piqueteros se le quieren retobar, si los sindicalistas se le quieren retobar, quedan como ese que no se puede meter en la conversación porque la gente en esos distritos lo sigue bancando, en esos sindicatos lo sigue bancando, en esos movimientos piqueteros lo sigue bancando al presidente. Y el que no lo votó cree que hay que darle tiempo. Por más que está sufriendo y por más que está durísimo el momento. Esto es para anotarlo en los hechos inéditos de la historia. Un momento dificilísimo. Y la gente entiende que la culpa no es del que recién llegó. Se conoció el precio de minoristas de septiembre, parece que va a continuar en octubre bajando, pero no está en el 2%. Siempre espero. Ahora, ellos dejaron en 25.30 y íbamos a la hiper, ahora sigue bajando, baja el dólar, cerramos mucha guita con la decisión del Buró del Fondo, como que se va configurando. Hay sectores, no se puede ocultar, hay sectores que están reactivando, varios, automotives uno, otros, minería, cartón y papel y tantos otros, pero lo que pasa es, claro, hay que desarmar esta bomba neutrónica que es el CEPO, ¿no? Y ahí están todas las miradas. Y sí, y el CEPO necesita desarmarse aumentando la reserva, la guita disponible. Y para eso, si no hay inversiones o créditos, tiene que haber reactivación o una mezcla de las tres cosas. Y para eso es clave la sensación de que esto llegó para quedarse, de que poner un mango acá no es tan riesgoso. Entonces, el riesgo país va bajando, el FMI te dice vas bien y los bancos internacionales empiezan a ponerte como ejemplo de lo raro, de lo raro desde lo positivo, y la gente empieza a confiar y a sacar esa guita, sus manguitos que tenía bajo el colchón en algún lado y a blanquearlos con el rigui. Entonces, esto está empezando despacito a permitir que los bancos empiecen a hacer lo mismo. Saquen la guita de esos bonos, de esa timba en la que la tenían, en la que ganaban casi subsidiado por la inflación, y la empiecen a planificar, a ganarla produciendo, ¿no? Y cómo produce un banco con crédito. Entonces, esa es la situación. Lo demás es como esa vieja que está todo el tiempo resentida repartiendo chismes, Nacho. Viste, que vos decís, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Quién le hizo tanto daño que está todo el tiempo sembrando cizañas, repartiendo chismes, tratando de inventar cosas sin fundamento? Bueno, así están los marginales de la política del sindicalismo y de los movimientos sociales resentidos porque no pueden conseguir el apoyo de la gente, la simpatía de la gente en lo que ellos creen que es una hecatombe y la gente los escucha, los mire, no entra en el chisme. Me explico, no repite el chisme. La cizaña no está creciendo. Bueno, entonces, si vos fueras, imaginate, dirigente de ATE, y ahora te van a mandar a rendir examen, lo menos que estarías es preocupar, ¿no? Entonces, si vos fueras de la CGT y la mitad de los gordos empiezan a decir, che, tenemos un problemita porque los aumentos salariales nuestros están dentro de lo que la gente esperaba y encima nuestra industria se está reactivando, así que, Moyano, la que vos tenés empieza a ser más una cosa personal, yo no sé si puedo prenderme en esa y al paro no sé si voy, pero por ahí te mando unos muchachos, ya me empiezo a correr y si no, renuncio, como renunció el segundo de la CGT. Entonces, en todos lados se le están cayendo los jugadores, ¿me explico? Y lo de Randazzo fue muy fuerte, Lalo, se lo tapó el... Claramente. Lo de Randazzo, Randazzo es un referente muy importante, tipo serio, digamos. Y dijo, yo de acá me rajo. ¿Vos sabés lo que yo me hace acordar? Primero, lo de Randazzo es como decís vos, me parece que sirve para varias cosas, ¿no? Yo claramente no soy peronista, pero paso a veces por muchos lugares en el país donde gobiernan peronistas y digo, ojalá, si este peronismo está re bueno, ¿viste? Que vos ves que el distrito, la provincia o esos municipios modernos, industrializados, desarrollados, innovadores. Digo, che, esto también es peronismo, no la porquería que lo veo en el colombano. El kirchnerismo no nos deja sacar la cabeza, es terrible. Fíjate que se quiere quedar máximo con la conducción de consejo, insiste, y Cristina quiere quedarse con la conducción nacional, después de los fracasos rotundos que ha tenido. Y ahora, fíjate, y ahí te voy a la pregunta a vos, si eso, a pesar del desastre que tienen, que han hecho, que han hecho con el país y con ellos mismos y con todos, hay emisarios para acercar aquí, Cristina, la oposición, de cara al verano cercano, al comienzo de la campaña, al buen clima que puede venir, ¿se va a poner de acuerdo para las parlamentarias, Laro? Te lo pregunto siempre. Sí. Sí, yo creo que esta vez sí, Nacho. En primer lugar, falta una decisión más, que no la tenés que perder de la mesa, que es la posibilidad de que se eliminen las PASO. Primero, si se eliminan las PASO, que también es un gastadero de guita del bolsillo argentino, y que se trata de internas en los partidos, o sea que deberían votar los afiliados de esos partidos y no meter a todos los argentinos obligados a votar por los candidatos de cada partido, si se eliminan las PASO hay menos internas, en primer lugar. Segundo lugar, con el liderazgo que tiene la Libertad Balsa, y sobre todo por lo que veo del perfil de Karina Milley, no hay ningún margen, ningún margen en el horizonte de que haya disputas internas dentro de la oposición. Hay como una cosa de, o acordamos o acordamos, no va a haber ningún tipo de competencia en ningún lado, interna. Entonces, eso evita esas divisiones que tuvimos el año pasado, que salvaron a Kicillof y a personajes como Spinoza, porque si hubiéramos sido unidos, bueno, probablemente en la matanza ya notaría Spinoza, los números daban para que Spinoza no estuviera gobernando y Kicillof tampoco. Pero siempre puede haber un martes 13, yo hasta ahora te cuento lo que estoy viendo. Veo la posibilidad de que se eliminen las PASO, y veo una decisión muy fuerte de la Libertad Balsa, de que no haya internas dentro de la fuerza opositora, sino de que haya consensos y acuerdos de las candidaturas. Claro, porque el Congreso va a ser esencial después de las elecciones de medio término. Si este presidente, con 8 senadores y 35 diputados, se atumbó dos intentos parlamentarios de estabilización, fue ley previsional y ley de financiamiento universitario, imagínate con el doble de diputados y senadores, ¿no? Hay que decir, yo le quiero decir a la gente que está interesada en que Argentina siga avanzando en el camino positivo y que no solo que se consolide el gobierno del presidente, sino que la libertad se expanda y que empiece a llegar también a la provincia de Buenos Aires, al conurbano. A los que estén interesados en eso, les quiero decir dos cosas. Hubo un gran avance. Yo creo que personajes como los gobernadores, se salvan de tener que ir colgados de Cristina en la elección que viene porque la lista, la boleta única a nivel nacional evita la tracción, digamos, ¿no? No va a haber lista sábana nacional. Pero nos queda una tarea tan o más desafiante que la del año pasado y la de los últimos años, que es la lista sábana provincial. El día que vamos a votar, hasta ahora, vamos a tener que votar en dos cuartos oscuros, dos boletas. Vamos a tener que ir a un lado a votar la boleta única a los candidatos nacionales, senadores y diputados nacionales, y después vamos a tener que ir a otro cuarto oscuro a votar entre las listas sábanas que va a armar Kicillof. Entonces, tenemos que mantener la guardia alta y prepararnos para una batalla por la libertad y por la transparencia contra la lista sábana de Kicillof en cada uno de nuestros municipios. Porque hay algo positivo. La lista de diputados o la lista de concejales no va a tener el apellido Kirchner arriba. Eso es bueno, porque en muchos lugares la gente vota Cristina, 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 sin saber siquiera a qué se postulan los demás ni quiénes son los demás. Ahora va a tener que buscar quiénes son los que figuran a diputado provincial o quiénes son los que figuran a concejales. Entonces, varios intendentes van a ser testimoniales, seguro. Pero ya la conversación es mano a mano con esos tipos a nivel local. No nos va a salvar la atracción nacional de un apellido. Vamos a tener que justificar mucho más los votos locales, pero van a intentar afanárselo con el mismo mecanismo de siempre. Así que hay que prepararse para fiscalizar, para controlar, para denunciar, igual que el año pasado. Claro, pudiste que ya, Antonio, vas a desdoblar. Pero yo digo, ojo, si desdoblas, te vas a pegar un tiro en el pie. Es relativo. Lo primero que quiere es salvarse. Está intentando por todos los medios ver si él puede sacarse a mamá de encima, ¿viste? Y manejarla a las pymes. Y entonces, si no se saca a Cristina en esta, no se la saca nunca más encima. Y con ese fin, va a intentar desdoblar, porque sabe que Cristina, a una elección que no es nacional, tal vez no venga a imponerse, porque en la provincia él tiene la caja, no Cristina. En una elección nacional puede condicionar a Cristina. Ahora, ojo, dice que... Claro, el tribunal le puso fecha el 13 de noviembre, la va a tener difícil Cristina, porque le puso fecha. Ese día van a leer la sentencia, que puedo confirmar los 16 años de primera, o no anularle su seguro. O se va a las 9 o a 12. Ojo, porque no se sabe. Claramente, y si en el medio se votara la ficha limpia, que es algo que mucha gente no conoce, y que implica que aquel político que tiene una condena confirmada en una segunda instancia, o sea, por ejemplo, el primer juez te condena, y tiene que haber una cámara que diga, sí, estuvo bien esta condena, esa es segunda instancia. Aquel político que llega a una segunda instancia, donde su condena haya quedado firme, no tendría que ocupar ningún cargo público, de ninguna clase. Si se llega a votar ese proyecto que está en el Congreso, entonces es el combo perfecto, ¿no? Porque la condena a la gente y la condena a la justicia. La última. ¿Por qué tanta inseguridad, como dijo esta ex de Fernández, que era antropólogo, dijo, no sabemos qué está haciendo en Rosario, pero tiene éxito? Sí, no sabemos qué está haciendo en Rosario el gobernador, el intendente y Patricia Grupo, pero tiene éxito. Claro, en la provincia de Buenos Aires, lo de la matanza es realmente desesperante, cómo están matando gente, y después también lo dice ahorrar, mirá lo dice ahorrar de lo que se está descubriendo. Hay un mecanismo así. A nivel nacional había un mecanismo que se basaba en currarse en base a la obra pública y las grandes cajas nacionales, currarse toda la guita posible y sostener desde ese lugar con la billetera la dominación de los gobernadores, de los diputados, senadores, el poder nacional. Ese era un mecanismo. Ese mecanismo explotó, no existe más. Por otro lado, había un segundo mecanismo, como si fuera una bomba de tiempo con un reloj, el mecanismo de ese reloj era la provincia de Buenos Aires. Ahí se asienta la base de ese poder nacional que cayó. Cayó el poder nacional, pero la base todavía está. Pero ese mecanismo funciona de otra manera. No administra las grandes cajas nacionales. Administra las grandes cajas mafiosas del conurbano. Y ha funcionado una especie de tatuskú a lo largo de 40 años. Esas grandes cajas mafiosas son el narco, son el juego, son la prostitución, son el delito automotor. Y a lo largo de esos 40 años, pero sobre todo con el kirchnerismo, fueron construyendo dentro de las instituciones, de la justicia, de la policía, de la política, de los municipios, de los clubes de fútbol, líneas cómplices de esa asociación ilícita que ha gobernado. Entonces, las barras en los clubes, las cajas de la droga, el automotor, y todo el delito de las bandas criminales del conurbano, son parte de la recaudación de las estructuras políticas corruptas que nos han gobernado. O sea, en época que no hay elecciones, se sostienen económicamente con ese sufrimiento, con ese caos, con esa oscuridad, que cuesta vida, que cuesta sueños, esperanzas. Y cuando vienen las elecciones, esos mismos tipos que administran todo ese caos, son los que garantizan el éxito electoral del patrón feudal del lugar, o de la provincia. Entonces, recaudan todo el tiempo para la corona, se sostienen económicamente, participando de todos esos negocios ilegales, de la venta de terreno trucho, del comercio trucho, del transporte trucho, y cuando vienen las elecciones, responden al jefe, garantizando que en ese territorio el que gane sea él, ya sea porque vos no podés pisar para decir una cosa distinta, o hacer campaña, ni repartir un folleto, ni caminar ese barrio, o porque tu boleta no va a estar el día de la votación, porque se la van a afanar, o porque tus candidatos van a ser amenazados, o por lo que sea, esas bandas se activan en época electoral, pero se mantienen durante todo el tiempo con estos negocios truchos e ilegales. Eso ha llegado a un nivel de zona liberada. Entonces, las mismas bandas que al principio eran controladas políticamente, hoy ya casi hay zonas donde están controlando ellos la realidad territorial, y se están enfrentando. Y donde se están enfrentando hay sicariatos, hay muertes, como había en Rosario, y entonces ya se le está yendo de mano al poder político local, la situación del manejo de esas bandas, que son parte del engranaje que le han permitido estar en el poder. Bueno, un ejemplo, viste, ayer bajó Karina Emilia a presentar la libertad de avanza en la provincia, y hubo intimidaciones, amenazas, problemas, están, bueno, han tomado sus necesidades, están muy fascistas, ¿no? Sí, claramente, y como te digo, lo de ellos ya no es una disputa política. es como, una cosa es que vos y yo nos peleemos en persona, en privado, o al aire, por diferencia de ideas, por propuestas, por proyectos, y otra cosa es que yo vaya y te voltee la antena, te corte la señal y te quite la radio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso te deja de una situación de existencia, ¿no? De diferencia de ideas. Bueno, si yo, y lo tuyo está por derecha, ahora imagínate el tipo que se ha creído todo el tiempo, dueño y señor, amo, de los recursos, de los negocios, que creen que, de vuelta, que creen que el registro automotor le pertenece, y de repente vas vos empoderado con la gente y con un decreto y decís, ¿sabes qué? No hay más curro para vos, vos vas a quedar más que desesperado, vas a quedar resentido y más que resentido, vas a tratar de, de, de cobrarte una vendetta, ¿no? Esos son los tipos que están agitando este momento. Los que tuvieron la caja, la caja de la mercadería, la de los planes, lo de los sindicatos, los que están viendo que sus, sus curros se están desapareciendo de su mano como, como en un truco de magia, ¿no? Eso, no lo imaginaron durante décadas, creían que eso era imposible, bueno, evidentemente era posible. Claro, como siempre, gracias, faltan dos meses y medio y cierre el año y va a ser un verano, va a ser un verano caliente, ¿eh? Va a ser un verano caliente porque va a haber mucha actividad, se dan más bajas, las PASO más aún y, bueno, ya va a haber novedades económicas, vamos a ver qué pasa con el CEPO, ya hay procesiones, va a seguir bajando el dólar, bueno, pero, por supuesto, muy importante que siga el mensaje a la gente y que esta vez vea que la oposición es realmente una alternativa, que la acompañen las legislativas y, bueno, ya después, después de medio término va a venir a suerte y verdad gobernaciones y la presidencial, pero, bueno, primero hay que apuntar a las elecciones de medio término, Lalo. Sí, en el medio yo creo que ya este verano va a mostrar señales económicas que van a tenernos a todos de otro humor social y que esos perros que ladran cada vez van a ser más chiquitos, más, más histéricos, ¿viste? Como un perro que no se puede calmar, pero que no tiene posibilidad de detener lo que está pasando. Lo que está pasando ya lo decidió la gente y lo banca la gente y contra eso no hay nada que hacer. Va a haber agitación, van a encontrar que esta Navidad, el arbolito de Navidad está más caro que nunca, no sé qué cosa y van a usar de argumento para intentar tirar a la gente de la calle, pero la gente ya no va y no va a ir, no van a poder hacer huelgas generales como las que sueñan, no van a poder trabar al gobierno ni siquiera en el presupuesto, mirá lo que te digo. El gobierno va a tener un presupuesto para el año que viene a pesar de tener minoría en el Congreso. Estoy completamente seguro de eso. Y bueno, eso y la reactivación económica va a cambiar la tendencia del humor social, de las sensaciones que estos tipos intentan construir. Gracias, Aralo. Antes de pedirte, el ex correo se llama honrosamente, dignamente Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Más que merecido. Más que merecido. Excelente. Más que merecido. Más que merecido, tal como decís vos. Hay que recuperar a la educación como la matriz del desarrollo, ¿no? No que el que estudia vale lo mismo que el que no estudia, no que la escuela es una unidad básica y el aula está para bajar línea, no, hay pensamiento crítico, analítico, que los chicos aprendan a comprender lo que leen para que no sean llevados de las narices por nada ni por nadie. La educación es el alma del desarrollo para mí, ¿no? Y hay que siempre ir para el frente con eso. Empezando por lo más básico que es que todo el mundo tenga comprensión de lo que lee y escribe. Gracias, Lalo. Buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Igualmente, hermano. Chao. Gracias, gracias. Lalo Krauss es referente de la oposición en La Matanza, ex concejal por Juntos en La Matanza y en la última elección de intendente fue candidato con casi 150.000 votos candidato a intendente de La Matanza pero bueno, por supuesto, no estaba la boleta única, estaba la boleta sábana, estaba Espinosa y demás y ahí ya sabemos lo que pasó.